Esta gestión, los primeros meses que es de enero y febrero, hemos registrado varias denuncias por terrenos amontados en todo lo que es el municipio de Covija, ya que estos están generando lo que es la proliferación del dengue, entonces se han recibido muchas denuncias, ya sean por predios privados o entidades financieras que son propietarias de estos predios. ¿Cuántas denuncias está? Hasta ahorita, por denuncia deben tener unas 20 en lo que son por terrenos amontados de personas específicas. Bueno, sabemos que los terrenos amontados están generando problemáticas durante todo el año, en tiempo seco generan incendios por los pastizales y en este tiempo de lluvia están generando lo que son criaderos de mosquitos, ya que las personas ponen la basura dentro de estos predios, en lo cual son hospederos ideales para la proliferación del mosquito, lo cual está generando la propagación de la enfermedad del dengue, que está perjudicando y está atentada a toda la salud de la población de Covija. ¿A identificar ya qué trata? Así es, nosotros tenemos una normativa, la 17-2022 de la Ley de Control de Bienes y Muebles Enmontados y hemos procedido a realizar las notificaciones. Hemos iniciado con el barrio, la urbanización Azaí, ya tenemos sancionados. Ahora hemos iniciado lo que es en el barrio Mapajo, tenemos 49 predios, de los cuales solamente 3 lamentablemente realizaron la limpieza de estos predios y 46 están ingresando a lo que es el proceso administrativo. Ya se están iniciando los informes técnicos, jurídicos, para posteriormente la emisión de las resoluciones administrativas con las sanciones correspondientes. Las sanciones son altas, señores vecinos, son 2 UFBs por metro cuadrado, cuales son de 1.000, 1.200 hasta 3.000 bolivianos, y más en caso de que los terrenos fueran grandes. Entonces las multas son altas.